que voy allá y sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más en mi canal roja blog señores hoy le traigo un blog super interesante porque vamos a visitar un lugar que yo nunca he ido es mi primera vez voy a estar trabajando con un amigo creo que ya ustedes lo han visto en varios de mis vídeos y es la primera vez que voy a este lugar y por eso quise hacer este blog vamos a iniciar aquí lo voy a hacer breve porque ya voy un poquito tarde nos vemos en la locación estoy llegando aquí donde tú sí manolo después de después de cuántos meses loco sin menos como cuatro meses hay unos cuantos meses loco sin menos lo que te hice falta mucho y mire como él me recibe porque él cree como que yo vengo a buscar comer de una vez él me recibe con eso mire mire o yo creo que eso es porque la vaina salga bien es una taza de café preparado que fino mi amigo preparado con agua yo le expliqué un poquito a la gente que yo nunca he ido entonces te vamos a ver eso vamos al próximo clip ya llegamos aquí a la red de encombe ya vamos a empezar a preparar todo robin está por allá pero de aquel lado preparando todo su equipo de fotografía yo voy a empezar a preparar todo lo que es la parte de vídeo y ustedes saben ya la modelo principal llegó y ustedes van a tener una idea algo interesante que vi aquí que es como una especie de que podemos decir como de tarima aquí en las ruinas que tiene como unas figuras esta figura me imagino que representa jesucristo verdad y tenemos otra por aquí que me imagino que representa la vida verdad robin me estuvo diciendo que es con la persona que estoy trabajando hoy que esta iglesia esto que ustedes ven ahí eso es una iglesia que esa iglesia todavía está activa y que realizan ceremonias se realizan sus misas como de costumbre señores entonces ya robin hizo una parte no es lo como el que se la pasa mire con los globitos jugando ese chalata acá está ahí mismo para que te pongamos la placa de la guagua ahí mismo ok nítido cuéntame cómo va la sesión bueno en la sesión llevamos un 25% un 30% de la sesión venimos con sorpresas vamos a ver qué se puede sacar en el día de hoy ahora que tú sí está hablando de sorpresas señores no sé si ustedes vieron mi vídeo anterior que yo dije que iba a regalar una gift card de amazon de 50 dólares cuando lleguemos a los mil suscriptores tú no participo porque yo estaba suscrito entonces señores recuerden seguir compartiendo el vídeo tengo unos saluditos que van al final hay gente que me está pidiendo un saludo entonces esos saluditos van al final para que se mantengan ahí pendiente entonces ya ustedes saben seguimos algo que yo no le he dicho en el vídeo es que yo ando con la sony a6500 y hermosa earth para hacer lo que es este vídeo estoy grabando a 60 cuadros para poder hacer unos cuantos de cámara lenta que se vean bien fluido que se van bien chulo voy a hacer unas cuantas tomas con el día y más bien vamos a ver si el tiempo no se lo permite porque realmente lo modelo yo un poquito tarde pero vamos estamos trabajando miren como se pueden ver robin está todavía haciendo fotos con el primer cambio y vamos al segundo cambio miren unas cuantas escenas del primer y ya terminamos con el segundo cambio se está sudando loco y eso que mira que aquí gracias a dios hace mucha sombra este fue otro de los escenarios que utilizó el señor tucín todo este bambú miren que lindo se ve bien bellos ustedes vienen aquí ustedes tienen que hacer esa esas tomas aquí en el centro realmente yo se me quedó el 16 milímetros para hacer un plano un poquito más alto pero le hicimos un 360 aquí un panorámica que quedó bien chulo bien cool bien chido entonces esta parte del bambú si ustedes vienen aquí a las runas de engombe tienen que aprovecharlo miren qué chulo se ve miren y tus signos no me ha brindado ni agua señores él me trajo para que ni agua me ha dado seguimos señores algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando venga aquí a la runa de engombe es que hace mucha calor gracias heladero hace mucha calor entonces vengan con su agua para que puedan irse bien hidratado otra cosa que también yo quiero que sepan es que hay por hay unos cuantos guardias realmente pero tienes que estar muy atento a la seguridad porque vienen mucha gente motores y a veces el tema de los motores hace que uno tenga ciertas incertidumbre en cuanto a seguridad se refiere vamos a ver unos cuantos planos de las ruinas y seguimos tenemos alrededor de dos horas de fotos y vídeo ya después de dos horas uno se cansa un poquito el otro plano que se utilizó fue aquí esta voz que quedó muy épico realmente en la parte del vídeo quedó muy bonito seguimos yo yo quiero todavía yo no he podido empezar a grabar lo que son las ruinas para mostrarles un poquito de todo por aquí hasta vaca yo creo que todas lo oyeron ya vela la vaca entonces señores miren como yo estaba diciendo ahorita en el clip anterior esto que tenemos por aquí es una iglesia que según lo que me cuenta robin está activa o sea que hacen sus misas todavía y es uno de los lugares donde tú puedes hacer unas fotos muy bonitas realmente estas fueron las estatuas que yo le mostré hace un poquito y ahora vamos a ir hacia eso que se ve allá a ver qué es y después vamos a entrar algo que está detrás de eso para ver qué más tienen por ahí por aquí yo vi algo que se veía bien chulo no sé si te lo alcanzan a ver pero realmente no no era tan chulo cuando lo termine de ver algo que también tienen aquí son algunos bancos nosotros de hecho utilizamos uno para agregarlo en el vídeo y quedó bien chulo el plano me gustó bastante realmente esto es otro de los lugares que muchos fotógrafos utilizan para hacer fotografías por la parte verde de la hierba y todo eso este es uno de los lugares que yo le estaba diciendo miren aquí hay uno de los bancos que está un poquito maltratado pero es uno de los bancos que utilizan normalmente aquí los fotógrafos hay una caseta no sé qué tendrá esa caseta vamos a ver un poquito por dentro de esto a ver qué es esto bueno como un caminito no tiene nada vamos a verlo por por el otro lado a ver a ver a ver a ver a ver ya estoy súper contento por el apoyo que ustedes me están brindando de verdad que sí vamos a ver por aquí en este lado o que miren qué chulo wow debemos utilizar este plano este plano aquí mirenlo ustedes vamos a poner una cinematográfica de esto ahí está la iglesia por otro lado aquí hay que yo pienso subir el drone vamos a ver si subimos el drone a ver que sale pero vamos a terminar de explorar que otras cosas tenemos por aquí creo que estas son las verdaderas ruinas esto que se ve aquí bien grande que se ve bien chulo miren qué chulo miren aquí sale otro plano muy chulo también muy mortal realmente miren qué lindo señores miren qué lindo wow esto está bello señores ahí muy bello vamos a entrar vamos a hacer otra cinematográfica aquí ah 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 ahí como vieron en esa cinematográfica esto es un pasillo bien chulo donde también se pueden hacer unas tomas bien épicas aquí yo creo que este va a ser uno de mis lugares favoritos para venir a hacer algunos videos ya tanto que sean musicales ustedes saben que yo trabajo con muchos artistas urbanos como también fotografía como tal ah muy cool de verdad que sí ah 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 y es momento de mostrarle las tomas aéreas que hicimos con el pequeño bebé el más viejo robin está harto señores miren ya él está cansado nosotros terminamos ya con el trabajo que vamos a hacer pero no quedamos haciendo unas pocas tomas aéreas vamos a subirla y chequenla por ahí ah 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 o ah ah ahora ah ah Gracias por ver el video.